¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión estoy aquí para responder el tag del juego del año. Fue nominado por el canal de Jugando con la Familia y de igual manera quiero hacer mención a quién creó este tag que es Pareja Lúdica. De todas formas, ya saben que los invito a que visiten su canal, se suscriban si les gusta su contenido y les dejen algún comentario por ahí. Vayan a saludarlos hasta España. Pero bueno, ¿de qué va este tag? Este tag va de que yo les comente cuál es mi juego favorito de cada año durante los últimos 10 años, del 2014 hasta 2023. Me pareció bastante interesante este tag, tomando en cuenta que aparte en el 2014 es cuando yo empecé a jugar juegos de mesa modernos. Pero descubrí que creo que mi gusto es bastante, bastante comercialón, popular, no sé. Pero muchos de mis juegos favoritos están en listas de top que se repiten muchísimo. Eso habla bien de los juegos y la verdad no me siento mal de que me gusten esos juegos. De hecho, muchos están en mi top 10 de todos los tiempos porque son muy, muy buenos juegos. Así que lo que dije es, ok, voy a decirles cuál es mi juego favorito, pero me voy a enfocar en juegos que creo que necesitan un poquito más de atención. Juegos que creo que son buenos y que vale la pena que la gente, pues, los vuelva a visitar, los conozca. O en algunos casos, alguien hable de ellos si quiera porque están bastante, bastante olvidaditos. Pero bueno, así va a ser la dinámica. Les voy a decir cuál es mi juego favorito de ese año y cuál les recomiendo. Así que sin más, vámonos al tag de juego del año. Y el primer año que visitamos es el 2014. Y en este año, pues, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos va a ser Five Tribes. Ya me conocen, saben que me gusta ese juego. Pero ¿cuál les recomiendo? Bueno, les voy a recomendar Scoville. Scoville es un jueguito donde vas a estar cultivando chiles para hacer recetas, participar en un concurso, ganar puntos de victoria y ser el primero en cultivar ciertos tipos de chile. Uno de los principales atractivos del juego es que para recolectar los chiles vas a pasar entre tokens de chiles y la combinación de colores es el resultado que te va a dar. Es una mecánica que me parece bastante interesante y ya se viene una segunda edición. Era un juego de Tasty Minstral Games que ya estaba imposible de encontrar. Pero esta nueva edición con arte de Vincent Dutreid yo sé que a muchos de ustedes les va a hacer ojitos. Y qué bueno que se le da una nueva vida y una nueva oportunidad a este juego. Espero que muchos de ustedes lo disfruten. Ahora nos vamos al 2015. Y, pues, mi juego favorito de ese año es Pandemic Legacy temporada 1. Hasta la fecha sigue siendo mi Pandemic Legacy favorito. Es una de las mejores experiencias Legacy que he tenido. Pero el que yo les voy a recomendar es un juego que ya hice reseña aquí en el canal. Es un juego que algunos de ellos ya empezaron a conocerlo. Estoy hablando de Iki. En Iki vamos a ser los gerentes, mandamases. No tengo idea cuál era el término correcto. Pero vamos a estar supervisando todos los negocios de una de las aldeas de Japón. Y vamos a estar tratando de darles dinero. Hacer que se retiren. También vamos a tratar de proteger a la gente contra los incendios. Y todo eso para estar consiguiendo puntos de victoria de maneras diferentes. Ya sea con set collections, con los bonos de los trabajadores retirados. Y todo eso se va a hacer con una colocación de trabajadores, selección de acción, como lo quieran llamar. Que sucede en un rondel. Es un juego muy bueno. La verdad, el arte está muy bonito. Quisiera que la expansión fuera más barata. No la he podido encontrar a un precio que considere decente. Entonces, no la he podido probar. Pero el juego base me parece bastante, bastante sólido. Y es un jueguito que tiene algunas cosas que los euros no están tan acostumbrados. Como esa parte de que si te descuidas se te puede incendiar todo. Vayan y vean la reseña del juego. La verdad es un jueguito bastante, bastante interesante. Que sé que a algunos de ustedes puede que les interese y les guste bastante. Ahora nos vamos al 2016. Y obviamente en ese año salió mi juego favorito todos los tiempos. Scythe. Por lógicas razones ese es el juego favorito de ese año para mí. Pero el que yo les quiero recomendar es un jueguito bastante, bastante temático. De un diseñador bastante famoso y que no mucha gente habla de él. Estoy hablando de Heats Zeta Road. En Heats Zeta Road por Martin Wallace vamos a estar en una aventura zombie. Pero no necesariamente somos los que somos afectados. Es un juego, como dije, bastante temático. En el que es un jueguito que un niño que sobrevivió al apocalipsis zombie. Hizo con los materiales que se fue encontrando. Con las fotografías que fue tomando de todo lo que vivió. Y nosotros simplemente nos encontramos el juego y vamos a tener que recrear esa aventura del niño. Es un juego de tirar dados, de presionar tu suerte, de saber qué tantos recursos quieres gastar. Para poder usar las rutas que más te convengan. Tiene eliminación de jugador, pero de todas formas es muy, muy bueno. Es un jueguito que la verdad no mucha gente habla de él. Y es uno de esos jueguitos que desde que lo conseguí se ha quedado en mi colección. Y siempre me encanta revisitarlo. Es una joyita de juego. El modo solitario también es bastante entretenido y muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Al menos que le echen un ojito si les gusta manejo de recursos. Presionar tu suerte. Y también juegos de tiradas de bajos. Ahora nos vamos al 2017. Y pues mi segundo juego favorito sale en ese año. Estoy hablando de Lisboa de Vital a Cerda. Ustedes saben que me encanta ese juego. Que me encanta ese diseñador. Pero en ese año también les quiero recomendar un jueguito. Volvemos con Martin Wallace. Y en este caso estoy hablando de London. Si no me equivoco es London la segunda edición. Es la que tengo. Es la que he podido probar. Y es la que yo disfruto muchísimo. Es un jueguito en donde vamos a estar desarrollando nuestra ciudad. Pero tratando de nivelar la pobreza que estamos generando. Es un juego de creación de motor. En donde puedes hacer el motor tan grande como tú quieras. Pero mientras más grande es el motor. Más castigo de pobreza vas a estar generando. Entonces está ese balance entre qué tan explosivo. Qué tan grande quiero hacer mi motor. Pero al mismo tiempo tengo que contenerme. Porque si no voy a generar mucha pobreza. Pero tiene ese pequeño girito de tuerca. En el que la pobreza que tú generes son puntos negativos. Sin embargo quien tenga menos pobreza. Se deshace de toda ella. Y los demás jugadores también van a perder la pobreza. Igual a la que el jugador se deshizo. Y solamente se van a quedar con el excedente. Entonces no nada más es. No quiero generar pobreza. Sino quiero ser el que menos genere. O estar muy cerca del que menos genere. Para que de todas formas no me penalice tanto. Es un juego bastante bastante entretenido. Quizá la temática y el arte puede desanimar a algunos. Pero créanme si les gusta la creación de motor. Es un juego que deben de checar. Ahora nos vamos al 2018. Y aquí mi juego favorito. Brass Birmingham. La verdad me encanta ese jueguito. Martin Wallace está apareciendo mucho. Aparentemente en estos años. Pero bueno el jueguito que yo les quiero recomendar de ese año. Se llama Newton. Newton es un jueguito que la portada no es nada llamativa. Que estoy seguro que muchos de ustedes lo dejaron pasar. Pero créanme que es un euro bastante bastante interesante. Esos jueguitos que a lo mejor la primera partida no te va a llenar tanto el ojo. A lo mejor no lo sientes tan satisfactorio. Pero cuando entiendes la mecánica principal. Que es estar mejorando las acciones que vas a hacer. Poniéndole bonos extra que vas a poder hacer cada vez que realices la acción. La verdad el juego se vuelve muchísimo más interesante. Vas a pensar mucho tus turnos. Los bonos se vuelven muy jugosos. Y la verdad es que el juego comienza a brillar. Cosas que antes no parecían viables. Ahora lo puedes hacer. Y estás buscando la forma de optimizar tus acciones. Quizá no es un juego muy temático. Muy llamativo. Pero créanme si les gustan las mecánicas euro. Y la mejora de acciones. Es un jueguito que va a tener una que otra cosita. Que seguramente les va a encantar. Ahora nos vamos al 2019. Y pues ese es el año en que sale Marvel Champions. Obviamente ese es el que se lleva la corona. Sin embargo sale también un juego que descubrí justo este año. Y probablemente van a escuchar mucho hablar de él en algunos videos. Estoy hablando de Crystal Palace. Crystal Palace pues es lo mismo que Newton. No tiene una portada muy llamativa. No el arte tampoco se me hace la gran cosa. Pero mecánicamente es un euro muy muy interesante. Vas a estar usando tus dados para estar haciendo diferentes acciones. Es colocación de dados. Y tiene ese aspecto interesante en el que puedes colocar un dadito. Y a ver si nadie te gana la acción. Pero si colocas un dado. Y luego alguien coloca un número mayor. Esa persona va a hacer la acción primero. Así que no solamente es un. ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificar? Voy a gastar mi mejor dado para garantizarme hacer esa acción. Y a ver si puedo hacer esta otra acción. O a ver qué me dejan en el otro apartado. Estás contratando personas. Generando inventos. Y cada uno de ellos te va a dar mejoras durante ciertas fases del juego. Es un jueguito que la verdad yo disfruto muchísimo muchísimo por el apartado mecánico. Y que no había escuchado hablar mucho de él. La verdad fue un ave maría cuando tuve la oportunidad de conseguirlo. Dije ok le voy a dar la oportunidad. Acabé yo encantado. Y estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor ni lo tienen en su radar. O lo dejaron pasar. Créanme es una chulada de juego en el apartado mecánico. Si les gusta estar usando colocación de dados. Y al mismo tiempo un poquito de creación de motor. En especial si son de los que disfrutan estar consiguiendo diferentes bonos. Y personalizando las estrategias de acuerdo a ellos. Ahora nos vamos al 2020. Y bueno ahí sí o sí tenía que mencionarles a Lost Rings of Arnak. Juegazo. Ustedes saben que me encanta. Pero bueno en ese año también salió un jueguito que ya lo mencioné. Ya le hice una reseña. Y por ahí algunas personas lo empezaron a descubrir también. Estoy hablando de Small Samurai Empires. Es un jueguito de control de áreas bastante interesante. En el cual vas a poder estar generando recursos. Vas a poder mover tus tropas. Es como si fuera poco todo es con una colocación de trabajadores más programación. No se espanten. Es bastante bastante interesante. Al inicio tú vas a poner una ficha con una orden oculta. La colocas en un cierto lugar del tablero. Y ese lugar del tablero te da una acción. Ahí está la colocación de trabajadores. Una vez que todo mundo haya realizado esa acción. Vamos a empezar de arriba abajo. Y se van a revelar las fichas. Mostrando pues la acción programada que cada uno de nosotros hizo. Y vamos a ejecutarla. Una vez que eso pase volvemos a hacer lo mismo. Vamos a poner otras fichas. Y ahora vamos a revelar de abajo hacia arriba. Haciendo que lo que ya tenías antes va a influir en esta nueva ronda. Y al mismo tiempo los demás jugadores pueden estorbarte. Quitar algunas de las órdenes ya reveladas. Para pues estorbar tus planes. Frenarlos y demás. La verdad es un jueguito que si no es necesariamente el que va a dominar más una área en específico el que va a ganar. Sino que los jugadores al final de cada ronda también están aportando cartas para determinar qué regiones son más valiosas. Todo mundo está viendo que alguien domina una área. Nadie va a aportar cartas para esa área. Haciendo que no valga tanto la pena. Generando una interacción bastante bastante interesante. Y haciendo que cambies de planes entre uno y otro. Además es un juego de cajita muy chiquita. Y si le consigues la expansión que te da asimetría, podres especiales, una nueva zona del mapa. La verdad es que es mucho mucho juego en una cajita muy chiquita. En el 2021 aquí probablemente es un año más popularzón. Porque mi juego favorito es Ark Nova. Ustedes saben que me encanta ese jueguito. Como dije muchos de estos juegos están en mi top 10. Y el que les quiero recomendar es un juego que hice una reseña. Y que la verdad sí ha recibido amor. Pero siento que todavía merece un poquito más. Estoy hablando de Overboss. Overboss es un juego de colocación de losetas. Donde vas a tomar un par de losetas. Una de un monstruo y otra de un terreno. Vas a colocar el terreno. Y el monstruito lo tienes que poner en un terreno válido en el que pueda entrar. Vas a tratar de armar filas y columnas del mismo tipo de monstruo. Pero al mismo tiempo cada una de las losetas va a puntuar de manera diferente. Hay algunas que quieren estar junto a cierto tipo de terreno. Hay otras que quieren estar aisladas. Y demás. Cada juego te permite cambiar qué terrenos van a estar. No siempre van a estar los mismos terrenos. Haciendo que sea muchísimo más variable el juego. Y si consigues el Overboss Duel. Y utilizas esas losetas para agregarla como expansión al Overboss. Que es lo que yo hice. Pues la rejugabilidad se va para el cielo. La verdad es que si les gusta Cascadia. Deben echarle un ojito a Overboss. No estoy diciendo que lo va a reemplazar. Pero tiene bastante ADN en común. Que creo que lo pueden disfrutar bastante. De todas formas pues echen un vistazo a la reseña aquí en el canal. Nos vamos al 2022. Ya estamos bien cerca del final. Y aquí pues mi juego favorito de ese año. Sí o sí tiene que ser Revive. Revive ustedes saben que me encanta. Hay combos. Hay asimetría. Y hay muchísima muchísima variabilidad. Hay una campaña estorbosa. Que la verdad no debería existir. Pero bueno. Y el jueguito que quiero poner en foco. Es un juego que a muchos de ustedes. Yo sé por comentarios. Por lo que llegué a escuchar y demás. Que le hicieron el feo. Lo sacaron a volar. Nada más por la temática. Y estoy hablando de Eleven. Sí Eleven es un juego de temática de fútbol. Sin embargo realmente no es tan de fútbol. Es más de administración. Si les gustan los euros de gestión de recursos. De estar administrando tu empresa. Contratar personales. Estar tomando decisiones. E ir mejorando tu estadio y demás. La verdad es que Eleven es un jueguito que deben de echarle ojo. Desde luego no es un juego perfecto. Ocupa muchísimo espacio en la mesa. Y al mismo tiempo la simulación de los partidos. Siento que es bastante estorbosa. Pero toda la parte de gestión de recursos. De administración de la empresa. Es muy 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 buena. Y pues obviamente si les gusta la temática del fútbol. Todavía esto le ayuda más. Y se hace vuelve más temático. Sin embargo creo que si no les gusta el fútbol. Aún así es un juego que si les gusta los euros. Van a poder disfrutar. Como dije nada más ojito. No es un juego perfecto. Tiene esos detallitos. Así que échenle bien un ojo. Antes de jalar el gatillo de su billetera. Y finalmente nos vamos al 2023. El último año de este tag. Y mi juego favorito de ese año. Sin duda alguna es Great Western Trail Nueva Zelanda. Me encantó esta nueva implementación de Great Western Trail. Al grado que ya es el único Great Western Trail que tengo en mi colección. Sin embargo el juego del cual les quiero hablar. Es un jueguito que se llama Amalfi. Una de las cosas que hace diferente a Amalfi. Es que si, si bien tiene la típica colocación de trabajadores. De voy a tomar un barco en este caso. Lo voy a poner en una acción y voy a generar recursos. Aquí esos recursos tienes que agarrar otros trabajadores que tengas. Y los vas a pasar a tu sección de recursos. Haciendo que esos barquitos ya no sean trabajadores. Ahora son recursos. Y si quieres volver a tener trabajadores. Tienes que gastar esos recursos. Ese pequeño giro de tuerca. La verdad hace que el rompecabezas mental que te hace Amalfi. Se vuelva bastante, bastante interesante. Y si eso fuera lo único que hace estaría bien. Sin embargo los valores de producción del juego son bastante buenos. Y además es un jueguito bastante, bastante apretado. Tienes que estar calculando bien cuántos recursos vas a pagar. Cuántas acciones de trabajadores vas a sacrificar. Para poder tener esos recursos. Al mismo tiempo saber qué objetivos estás persiguiendo a corto plazo. Porque cada ronda hay objetivos diferentes. Pero al mismo tiempo hay objetivos a fin de juego. Y al mismo tiempo vas a poder conseguir cartas. Que te van a permitir armar ciertos combos. Y al mismo tiempo más oportunidades de conseguir puntos de victoria. Es uno de esos jueguitos que con una sola partida. No vas a explorar ni la mitad de lo que te tiene que ofrecer. La verdad si les gusta la colocación de trabajadores. Y quieren algo diferente. Es uno que deben de echarle un ojo. Uno que no deben de dejar pasar. Y uno bastante, bastante interesante. Pero bueno esos fueron mis 10 juegos favoritos. Y 10 recomendaciones que les hago de estos últimos 10 años de juegos. La verdad son muy poquitos juegos para tanto tiempo. Pero aún así espero que hayan encontrado alguno que les haya llamado la atención. Que les haya picado el interés. Y que este video les haya ayudado a descubrirlo. De igual manera quiero agradecer a Jugando con la Familia. Por haberme etiquetado en este tag. Y podérselos compartir a ustedes. No se les olvide ir a su canal. Revisar los videos que hace. Son bastante interesantes. Y de igual manera denle unos minutos de su día. Para checar el contenido de los creadores originales del tag. Pareja lúdica. Ya saben aquí abajito va a estar toda la información de los canales. Pero también ya saben que es tradición nominar a alguien. En este caso pues voy a irme sencillo. Solamente voy a nominar a una persona. A ver si lo hace. Se lo voy a mandar a Rob The Board. Yo sé que está bastante ocupado. Pero bueno a ver si él quiere compartir. Cuáles son sus 10 juegos favoritos de los últimos 10 años. Sé que sus juegos van a ser bastante diferentes. A los míos. Y eso se me hace muy muy interesante. Pero bueno si te gustó este video. Y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campanita. Dejar manita arriba. Y desde luego. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos. Que estamos jugando. Y nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.